¿Qué es? ¿Cuál es? Piae, compa. ¿Y tú? ¿Por qué estás vestido así igual? ¿Qué viva? Ya viste que viva el novio, mira. Arroz. Ey, cálmese, cálmese, cálmese. Cálmate, cálmate, cálmate. Espérate. Espérate. Hija mía, puedes besar a tu pareja. Tengo que espirarme porque estás grandecito. Ey, yo soy Pochito Mor y... Alfredo Reyes. En el día de hoy nos vamos con el video del matrimonio, así que acompáñame. Hijo mío, vamos a esperar que llegue la pareja, que llegue la esposa, la novia, la querida de este señor. Amén. Que en el día de hoy Dios va a unir esta linda relación. Amén. Y los que creen en el amor dicen... Amén. Hijo, padre, gracia. Dios mío, qué felicidad. Estos son los momentos que me dan duro, pero... Estoy contento, papi. Eso, el arroz, el arroz. Espérate, ¿cómo es la puerta? Cuélda nada. Padre, rápido, padre. Hijo mío. ¿Qué? Lo que unió Dios no lo puede separar el hombre. Amén. Amén. Nadie nos va a separar ni corrucucucu. Hija mía, dígale los votos. Papi, yo te prometo que más nunca te va a faltar el arroz de trigo en tu casa. Y más nunca vas a pasar hambre porque conmigo lo que vas a llevar es buen pringuita. Amor, ternura, playa, costeñita, perro con perro, lo que a ti te gusta. Espérate, no vale, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Cómo que no, papi? Hijo mío, usted va a valorar a su esposa en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en los cachos. ¿Eso? ¿Cuál es? ¿Cuál es el viaje? No, 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 no. Papi, yo te dije que estaba grandecito. No, no, no. ¿Cálmese? ¿Qué, papi? ¿Cuál es el viaje, compa? ¿Y tú qué estabas vivas así? ¿Qué vida? Ya viste que vivas los novios, mira. No, no, no. Arroz. Ahora está aquí con tu arroz. Cálmese, cálmese, cálmese. No lo tome. Cálmate, cálmate, cálmate. Espérate. Está echando arroz a un marido. Espérate. Hija mía, puedes besar a tu pareja. Tengo que espinarme porque estás grandecito. ¡Bes! 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 Dame un besito. Dios mío, a mí me gusta que te me pongas así como guachinader. Papi, te doy arroz porque te gusta el arroz. No, no, comete tu poco arroz. Ven, ven, ven. ¡Pare, cálmate, padre! ¡Bes, hija mía! ¡Ay, padre! ¡Ay, padre! ¡Sí! ¡Padre, cálmate, rápido! ¡Siéntese, hijo! ¡Hijo! ¡La Biblia dice! ¡Vamos, mamá! ¡Ey! ¡No, no, no! No me gusten en ningún viaje, paisano. Tengo lo mío, vale. ¡Cállate! ¡Cállate, hijo mío! ¡Pero besame rápido! ¡Bes! 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 Vamos a casarnos, vamos a casarnos rápido. ¡No, no, no! ¡En el día de hoy! ¡No, no, 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 paisano! ¡Hija mía! ¡No, no, no, no! Espérate. ¡Pare, que me des besitos rápido, padre! ¡Ole, guanchopelo! ¡Venga a ver! ¡Ven, guanchopelo! ¡Ven, guanchopelo! ¡Tú sabes! ¡Ven! Hermano mío, valora a sus parejas. La Biblia dice amar, querer a tu prójimo, respetar a tu pareja. ¡Pero espérate! Tengo cerquita. Vamos a tirar las flores. Espérate, no te vayas para tirar las flores. ¡No, no, no! ¡Cállate! 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 Espérate, espérate. ¡Ey! 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 Hermano mío, disculpe la demora. Téngame aquí. Vamos a esperar a su pareja. No se desespere. Busque la paz en Dios, hijo mío. ¡Mio, padre! ¡Ay, hija mía! ¡Estabas de morada! Padre, hay un trancón ahí en ternera. ¡Ay, Dios mío! ¡Estás bonito! ¡Ay, padre! Silvestre venía, pero no vino. Esperemos a los invitados, mío. ¡Ay, sí! ¡Qué invitado, mi hermano! ¡Cálmese, hijo mío! Esperemos a los invitados, a tus amigos. Padre, estoy emocionado, padre. Estoy que lloro, padre. Ha llegado la gente. ¡Viva los novios! ¡Ey! ¡Eso! ¡Echa un poquito para acá! ¡Echa marrón! ¡Echa marrón! ¡Echa marrón! ¡Echense para acá! ¡Echense para acá! ¡Amor en abundancia! ¡Amor en abundancia, amor! Bueno, comencemos esta consagración. Padre, comencemos, que ya me está dando calor. ¡Vamos a unir una linda pareja! ¡Eso! ¡Una parejita! Y lo que une Dios no... ¡No lo separa a nadie! ¡Nos 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 lo separa a nadie! ¡Hija mía! ¡Dígale los votos! Yo te prometo serte fiel. Echarte menticoles en las bolas que se te ponen calientes. Te prometo pagarte todos los pagadiarios. Te prometo hacerte calor, comprensión y ternura. Te prometo disfrazarte de Power Ranger como a ti te gusta. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hijo mío! ¡Dígale los votos a su pareja! ¡Dime los votos! ¡Dime los votos! ¡Ay Dios mío! Espere un momento, déjame la violencia. Si hay una persona aquí que se oponga, habla ahora o calle para siempre. ¡Nadie! ¡Nadie! Nadie se va a poner a este matrimonio. Lo que une Dios no lo separa. ¿Puede besar a su pareja? ¡Bésame! ¡Bésame! Espérate, espérate. Es tema de ropa, besarlo. Te voy a besar yo, compa. ¡Padre! ¡Pero no lo puedes parchar aquí! ¡Cógete! ¡Dale su anillo! ¡Abrete aquí! ¿Qué es lo que pasa, mi hermano? ¡Padre! ¡Padre! ¡Abrete aquí, mi hermano! La Biblia dice, no insultéis a tu pareja. Ya viste lo que dice. Porque tu pareja te meterá en el cacho si la tratáis mal. Dios dijo, voy a unir a esta pareja. Y ustedes dicen... ¡Amén! ¡Padre! ¡Padre! ¡Pero si todo estaba cuadrado! ¿Por qué se pone ahora Inés a gastarme la plata? ¡Venticinco millones que te diva! ¡Que venga con eso! ¡Hijo mío! ¡Eso es un pecado! ¡Padre! ¡Golpear a tu pareja! ¡No hagas eso! ¡Pérate! ¡Pero por qué te pones así, Robin Hood! ¡O sea que uno no puede parchar aquí! ¡Que es lo que pasa, compa! ¡Que viva el amor! ¡Que viva! 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 ¡Mira toda mi familia reunida y la tuya! ¿Tu cuñada va a decir algo? ¡Mire cuñado! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Cuñado tome la bendición! ¡Papi viva! 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 ¡Mira viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Abrete de aquí! ¡Que viva! ¡Mira corte! ¡Controlate! ¡Cuñado! ¡Cóngate! ¡Estoy activando con manos! ¡Cállate! ¡Como les sale con groterías padres! ¡Cállate varón! ¡Cuñado! ¡Qué cuenta! ¡Ven dame un dedo! ¡Cállate! ¡Que viva un beso! ¡Es sitio! ¡Cállate! ¡Cállate! Cállate! ¡Cuñado! ¡Cuñado! oye! ¡Cálmate varón! Deje la violencia, esto es malo! Dejemos las cosas así ¡ economists tienen todas las cosas así! ¿Viste lo que buscaste?